Tenemos y vamos y queremos escuchar qué ustedes opinan sobre una situación que aconteció en el fin de semana y es que hasta dónde vamos a llegar. Unos jóvenes se grabaron, fueron descubiertos profanando tumbas en un cementerio, en el cementerio de Mano Guayabo. Los retos se han convertido en una moda que ya sobrepasa la diversión. Esto lo decimos al ser testigo de profanación de tumbas. Se convirtió viral un vídeo de un grupo de estudiantes profanando una de las tumbas del cementerio de Mano Guayabo. Se muestran a los estudiantes destruir el nicho y parte del ataúd. Ahí sacando a los muertos, se escucha decir al principio del vídeo. Mientras uno de los estudiantes rompe, rompe con la pared de la tumba. Acciones como esta nos llevan a cuestionarnos dónde vamos a parar. Bueno, en el editorial del periódico, en el editorial de hoy, del periódico Listín Diario, se le titula Sociedad Enferma. Yo le invito a que usted lo lea. Donde la persona editora, la que crea este editorial del día de hoy, hace un esbozo de cómo está la sociedad actual. Y lamentablemente se hace referencia tanto a este hecho como a otros hechos que incluyen a menores de edad y a personas también adultos de la sociedad dominicana. ¿Qué pasa con esto? Desde nuestro punto de vista, tendríamos primero que investigar de dónde vienen estos jóvenes. ¿Cuál es la crianza que han recibido estos jóvenes que son capaces de lo indecible? Porque usted ir a un cementerio y profanar una tumba, estamos hablando de algo ya excesivo. Pero primero tendríamos que ir al fondo. ¿Quiénes son estos jóvenes? El Estado debería estar identificando. Pero no solamente a ellos, sino a todos esos menores, esos jóvenes y a los adultos también que cometen este tipo de hechos. ¿Qué es lo que buscan? Es notoriedad, es conseguir like en las redes sociales. Puede ser motivado por el morbo, motivado por la aceptación social. Mucha gente hace cosas para conseguir la aceptación social de los amigos, de los compañeros. Pero antes de entrar en esa etapa, tenemos que investigar el fondo. Tenemos que ver quiénes son esos muchachos. O sea, ¿de qué sectores vienen? ¿Cuál ha sido la crianza y la educación que han recibido? Y entonces, a partir de ahí, podemos entender por qué reaccionan de esta manera. Pues yo no creo que una persona, aunque la verdad hay que decirla, cuando uno está joven, uno inventa de todo. Y me incluyo. Cuando uno está joven. Sí, pero hay límites que nos pueden cruzar, por Dios. Mira qué es lo que pasa. Es que a veces a alguien se le ocurre una idea. Te lo digo porque es que cuando uno da muchacho, uno inventa muchísimas vainas. Y hay que decirlo. A alguien se le ocurre, vamos a hacer esto. Y cuando tú estás en un ambiente de cuatro o cinco personas, tú por no verte como el, ¿cómo diríamos? ¿Cuál es la palabra? Como el sanga, ¿no? ¿Verdad? El que no entra en nada. Tú te metes a ese grupo, a ese coro, por tú recibir la aceptación social. Por eso es que a veces muchos muchachos se meten a atracadores. Porque como se sienten, por ejemplo, de autoestima baja, quieren el poder, quieren la protección de sus amigos. Y entonces se meten. Igual que lo que pasa con las bandas y con las gangas. Que muchos muchachos se meten a esas gangas para recibir la aceptación social de ese grupo, el apoyo y la protección de ellos. Entonces, antes que nosotros, en el caso mío, antes de yo emitir cualquier tipo de opinión, me gustaría investigar quiénes son estos muchachos y cuál es la educación y de dónde, que han recibido y de dónde vienen. Para entonces luego hacerme una idea de por qué reaccionaron, por qué, qué lo llevó a realizar esta acción como a otros que le ha llevado a realizar acciones incluso peores que... Mira, eso que tú te refieres, sí, yo también, de las influencias de grupo en el adolescente. Esa presión para que puedas hacer, para que hagas lo que el grupo entiende. Esa búsqueda de aceptación, de no quedar fuera, gracias, de no quedar fuera de ese grupo social o de ese grupo de amigos, de ese grupo de adolescentes en las escuelas, en las bandas, en el barrio. Para que tú no seas el que estás atrás del último, como se le conoce, como le conocen los muchachos. ¿Se puede decir la palabra, muchacho? El pariguayo. No, para no ser el pariguayo. Sí, sí, sí. Es más, viene siendo eso de alguna forma, esa presión, esa presión que ejercen los grupos sobre la adolescente. Si este no tiene una formación, vamos a decir fuerte, si este no tiene una formación bien definida desde el hogar y tenemos una llamadita. Mantengo la idea y escuchamos al amigo televidente. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buen día, profesor. El licenciado Miguel Martínez. Saludo, Miguel. Buen día. Decirles a ustedes que ya estamos llegando a los extremos, porque es que, bueno, de dónde está identificado con suéter de escuela o de liceo. Pero el estudiante de la escuela ya es intocable. Para un estudiante de la escuela ser sancionado tiene que llegar a asuntos extremos. Matar. ¿Cómo? Sí, así es. Las sanciones ya para poder sacar, para poder excluir a un estudiante. Dice el caballero que hay que ver de dónde va, pero lo que se ve, lo que no se ve, mucho más grande que lo que se ve. Sí, es cierto. En los colegios privados se dan cosas, cosas enormes se dan, que no salen a la república porque lo tapa, porque son los hijos de, porque es el colegio tal, pero ahí es que se dan escenas y espectáculos delicados, deprimentes, tristes. Entonces, el asunto es un sistema que colapsó. Tristemente, aquí no hay garantía para el que esté en la escuela. La escuela es un espacio ya de peligro, de alto peligro público para el que está. Tanto para el estudiante, para el maestro, para el director, para el personal de apoyo, sí, porque el estudiante es intocable. Puede ir a respetar, puede agredir, puede hacer... Licenciado, una pregunta. ¿Usted es maestro? Sí. Yo soy maestro de 32 años y dije 25 años. Fue mi profesor de ciencias naturales. Francisco de Macorís. ¿En qué nivel? Nivel primario, lo que hoy ya aplica hasta lo que es el segundo ya de intermedia. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. Yo quiero hacerle la pregunta. En lo que usted puede ver a esos estudiantes que a usted le da clase, ¿se puede identificar algún tipo de perfil de personas con conductas inadecuadas? Decirte ya que yo tengo ya dos años que salí de lo que es el manejo de lo que es de las aulas y de la escuela. Ok, usted está en la parte administrativa. Pero lo que es, mira, oye, lo primero es que aquí hay muchos niños que vienen marcados desde antes de ya, desde la concepción, y tú lo sabes. Sí, sí. Un muchacho, hijo de personas que haya, por ejemplo, que sea vicioso, como decimos vulgarmente, necesariamente ya viene marcado y eso es lo que te va a llevar a la escuela. Hay niños que son hijos de madre y de padres, de madre y padre que son, por ejemplo, ingieren alcohol, ingieren cualquier tipo de subefaciente. O sea, ya viene marcado y eso lo traen las penas. Pero eso no es el asunto, eso no es. Es un sistema que ha permitido y que no ha infundido los verdaderos valores porque ellos son los primeros que están y respetando a la población cuando un joven dice, pero si yo lo hacen, ¿qué me dejan a mí? Entonces, eso es lo que hay. En otro sentido, decirle con relación a la señora Miledy, qué bueno los agraciados que Miledy le haya resuelto. Miledy vino a la comunidad de la cual yo vivo, aquí en Cordero Tejada, cuando era gobernadora y no quiso, o sea, vino y nos prometió algo. Y después al final se alzó y dijo que aún ella fuera diputada ya y cuánto, ella está por acá, pero ya cuántos años van y Miledy no se ha dejado ver. No sé por qué lo ha ido para acá, sus manos a manos. ¿Será que cree que no? No sé. Que a lo mejor el recibimiento no va a ser el más grato. A lo mejor sí. Pero tristemente para mí Miledy no es la garantía más viable para... La urbanización Cordero Tejada es la que está a salida vía tapia en San Francisco. Correcto. Esto es la misma pena de camino de hace 10, 12 años. Sí, había estado por ahí. Y prometió por aquí y aquí estamos en espera todavía. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias a usted por la participación. Este asunto de las tumbas refleja lo que es la generación actual, la falta de respeto a sí mismo, la falta de respeto a la vida, la falta de respeto hacia los fieles difuntos. Refleja actitudes sin valor. Entonces, como sociedad, nosotros estamos en el punto de inflexión. Tenemos que detenernos. Tenemos que buscar nuevamente las condiciones necesarias para convivir como persona, como pueblo, respetando, señores, cosas tan delicadas como el descanso de nuestros fieles difuntos. Y que se vea eso. Es una expresión más de muchos de nuestros jóvenes que, con pena lo digo, que estén en un cultivo de antivalores que los lleva a ellos a perder respeto, inclusive hasta por la misma vida. Julio, por una pregunta. ¿Y dónde estaba la seguridad de ese cementerio? Porque se supone que el ayuntamiento tiene gente ahí para cuidar ese cementerio. Eso sucedió en mano vallado. Sí, pero para que la gente tenga un contento. Hay un ayuntamiento que administra ese cementerio. ¿Dónde estaba la seguridad de ese cementerio? Entonces, ahí entramos los dos elementos que debemos evaluar. Y lo que trataba es, Ramón, aquí la seguridad que deben de garantizar los ayuntamientos en los temas de cementerios, de que la gente pueda descansar de manera digna, que la familia no tenga la situación de que si tengo a mi abuelo, que si tengo un familiar, un hermano, ahí pues que yo vaya un día o que mamá quiera ir a verlo, que la tía quiera ir a verlo y que encuentre su familiar ahí. ¿Usted se imagina el dolor que debe de ser? Que usted encuentre la tumba profanada de un familiar a quien usted quiera, a quien usted respetó, a quien para usted significó mucho y que unos individuos lo hagan y que tú no tengas la garantía de las alcaldías. Y concluyo diciendo, entonces el otro elemento, que es el que más hemos tratado acá, el accionar de los jóvenes, la presión de grupo, la influencia de los grupos, el rol que juegan los padres, cómo dejamos que nuestros muchachos se dejen manipular, chantajear o permanecer o involucrarse en este tipo de acciones. Son muchas las cosas y elementos que tiene este tema. Tú sabes Carolina que la seguridad del cementerio debe estar, es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Tú sabes los niveles de contaminación que hay con un cuerpo putrefacto. Tú sabes los niveles de contaminación porque por eso lo cierran, por eso que lo tapan con cemento. ¿Sabes los niveles de contaminación que esos muchachos están liberando ahí y el contacto que esos muchachos están teniendo con esas bacterias? Con esas bacterias. Dios. O sea, por eso es que los ayuntamientos tienen que cumplir con su responsabilidad. Esos niños debieron apresarlo y se sometieron a la acción de la justicia. Hay un dato, un dato en relación a esto que vi la información de que los jóvenes serán sometidos a evaluación psicológica de parte del Ministerio de Educación para ver en qué están pensando estos muchachos y que esto no se convierte en viral y que quieran seguir haciéndolo como a veces sucede. Además de la evaluación psicológica también que se le aplique la ley. Que se sancione. Cuando aplique. Claro. Que se sancione el problema. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos por acá un amigo televidente que nos... Ah, Tony. Vamos a ver qué nos dice Tony.